Con nosotros en los Estados Unidos, comunícate al 347-692-6887 y el 917-297-6601. ¡Ahí está la tridio de división! ¡Jalando lo que él sabe! ¡Aquí está tu barro con la gourmet! Arroz es mi vida. ¡Amo al arroz! Ahí ves si las mujeres se ponen celosas. ¡Ahí no! ¡Amo al arroz! ¡Ahí sí! Señores, la cosa está difícil. El país está estancado. No hay para dónde coger. Llamé a mi amigo Leonel Fernández a ver dónde va a trabajar para ver si me da un chance. Ahora se quedó sin trabajo. Pero da, yo algún día, porque es que la cosa está floja, no hay chulo, ¿verdad? Los pies se están cayendo. No hay dinero. ¿Será que lo tienen todo agarrado? Señores, suelten los cuartos. El cuartos es para que circule. Yo, los letreritos que tienen, yo he visto de todas. Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. En parte dice, ¿para que lo guarden? ¡Talgo algo! El cuartos no es para guardarlo, es para comer. El hombre tiene que comer. Dece sus harturas y después hablamos de los problemas. Ahora he buscado trabajo por todos los sitios. Dejé un currículo donde mi amigo personal, ese visionario, Ese gran empresario, papá de la televisión digital, Juan Ramón Gómez Díaz, que come. Ese hombre que come. Y lo ha demostrado con hechos. Si ustedes no me creen, pregúntele cuando él se va de gira con los presidentes a ver cómo se come unos platos grandísimos. Pregúntele al jefe de la policía Polanco Gómez, que lo he visto yo, que lo he invitado a comer y come muchísimo. Es Juan Ramón. Esto no lo están grabando. Ahora que yo no puedo pedir trabajo, hablo disparate. Porque yo había visto hombres que aguante hambre, pero como ese ninguno. Yo no sé de qué es que está hecho ese estómago. Él es feliz con mirar tres pantallas de los canales ahí todo el día. ¿Y lo comía? Y él vende ese quesito de no comer. ¿Y tres pantallitos de maní? ¡Tres granitos de maní! Y tres pantallas que... Con eso, yo cobijo la casa en mi barrio. No, hombre, el hombre tiene que comer. Olvídense de esos cuartos. Olvídense, que todo se queda aquí en la tierra. Pero lo que va a hacer... No, que usted se comió, va a comer un pez. Ya eso no se lo dé pinta a nadie. Porque estos días me acoteé a mi casa a dormir. Y como a las dos de la mañana, como todo hombre, hombre macho, me dio ganas. Y todo el hombre mea a las dos de la mañana. No, es que nada, todo hombre. Yo, la mujer siempre te gana, ¡Pande va! Pero ¿Pande voy yo ahí a esas horas? Y el cuero, ¡Pande voy ahí! ¡Ah, mía! Usted es que se pregunta, ¿que pa' dónde tú vas? Ah, pero bueno. Ahí al baño, mía. Entonces, cuando voy a orinar, pasé por el frente de la cocina y me detuve. ¡Uy, Lucho! Si no, dos pasos más llego al baño, porque si no, uno llego a la cocina. Y había a un asopado que me quedó un chin. Y yo he oído el refrán, ¡No ve para mañana lo que puede hacer ahora! Me dio las siete de la mañana comiendo asopado. Porque es que, para comer, no hay ningún libro, ninguna estadística que diga que se come por hora. Que a las doce, ¿qué dijo? ¿Qué está haciendo a las nueve de la mañana? A cualquier hora se come. ¿Cómo va a ser? Ah, que el día está doblado, está para un asopado. Por mí el día puede estar congelado. Yo no respeto sol, agua, ni sereno. Para yo comer... Entonces, busco trabajo y no aparece. Como yo sé que los artistas, aunque siempre andan sin un centavo, porque yo no había visto gente que anda con más arrancados que los artistas. Nunca andan con cuarga. Venían para limpiar vidrios. Los pobres de limpia vidrios ya están que ven un artista y doblan por otro lado. Que saben que no hay. Entonces, cojo trabajo. Por suerte encontré la casa de Frank Reyes. Porque yo no sé, nada más los delibres saben dónde viven los artistas. Después más nadie. ¿Dónde que está la casa de los artistas? Nadie las haya. Pero había, me han dicho que él necesitaba un empleado. Voy y toco la puerta. Me sale una señora muy decente, muy amable. Me abre la puerta. Cuando digo yo, ¿de qué es que necesitan un trago? Ah, que aquí necesitamos un caballero así como usted del campo, para que me atienda un gallo que yo tengo. Yo lo entiendo, yo todavía siento nada. Lo primero es que el primer día me dio un boche porque le dije, Frank, no es Frank, no. Frein. Usted no tiene, póngase blazer para que diga mi nombre. Frein. Yo, Emma, abre la boca, que yo me imagino que usted dijo Frank Reyn. Agarro mi gallo, lo acaricio, un gallo, un gallo, que costó 70 mil dólares, un gallo fino. Al otro día le arrancó una pluma para la barracada. Hay baños que yo no los puedo dejar. Y ya el gallo me está mirando mal porque un gallo caro, educado. No como estos trampos de gallo. Había dos vinos maduros y yo creo que el gallo se lo come y esos videos son míos, ya esto tiene propiedad mía. Porque yo no sé por qué hay que echarle que los vinos maduros los gallos. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Que soy el que lo estoy cuidando. Frank Reyn me ha dicho, mira, ese gallo está acostumbrado a que tú le levantes un boche de romo. Le levanto la primera, le echo un boche de romo. Cuando voy con el otro, ya el gallo tiene una copa en la mano. ¿Cómo? Porque a él hay que dárselo, el copa. Es un gallo, es un gallo subliminal. Pero bueno, pues señor, don gallo, tenga su copa. Ya cuando el gallo lleva cuatro litros de romo, comienza a cantar una bachata de Anthony Santos. Y yo, amo. No, pues este gallo es enemigo mío y de Frank Reyn. Pero sí voy acariciando a mi gallo porque es mi trabajo, pero... Y apretaba el cocotico de repente, a ver. Y me lo como que... Le doy dos vueltetitas. Hay puesto el gallo, si es sensible. Hápele vueltas. Sin querer, señor, me cayó a Goncalder. Me dio unas alturas de gallo de Frank Reyn. ¡Nah, da, 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 da!